Muy bien, buenas noches hermanos, o más bien buenos días, este, por darnos el privilegio el Señor de estar aquí en esta reunión tan preciosa, tan hermosa, con ese propósito, ese fin de poder admirar y honrar a nuestras madres. Este, qué día tan especial el día de hoy, ha sido un día muy bonito, muy hermoso para todas las madres que nos dan el privilegio de poder predicarles hoy esta mañana y le agradezco mucho al Pastor Ávila por la invitación, siempre es un gozo, es una alegría muy grande venir a la Iglesia Bautista Montesinaí y predicar el Evangelio, me encanta, es un honor para mí, creo que no lo merezco, este, pero bueno, el Pastor me da la invitación y yo con todo gusto y gozo, verdad, estoy aquí y es un honor para mí, una gran bendición poder, poder estar en esta Iglesia que ha sido de mucha bendición para mi vida desde que comenzaron, verdad, el Pastor Ávila, su familia, el Ministerio, siempre es un placer, es un gozo, es un privilegio poder tener un poquito de su amistad con nosotros y le damos muchas gracias a Dios por ese privilegio que creo que es un gran privilegio poder estar cerca de nuestro hermano Ávila cuando más lo he necesitado, he estado cerca de mi vida, cerca de mi familia, ha sido de mucha bendición, él lo sabe y le damos muchas gracias a Dios por ese privilegio tan grande que Dios nos ha dado de poder, de poder, este, tener esta amistad tan valiosa y si hay alguien que está en mis oraciones es el Pastor Ávila, sus hijos, su esposa, este, porque yo sé que debemos llorar unos por otros y sobre todo cuando uno aprecia, estima, ama a alguien pues también lo pone en sus oraciones, así es que gracias Pastor por darme este privilegio, esta oportunidad y bueno en esta mañana hermanos quiero que invitarles a abrir su Biblia en la palabra de Dios ahí en segunda de Timoteo capítulo uno, segunda de Timoteo capítulo uno quiero felicitar a todas las madres por ese privilegio que Dios les ha dado, créanme hermanas que la labor, la labor, la posición, la presencia de una madre en un hogar no, no se suple con nada, es insustituible la presencia de la madre en el hogar, necesitamos los hogares hoy día la presencia de de una madre que ame a Dios, de una madre que tema a Dios, de una madre que tenga visión por Dios y para Dios, que sepa que es insisto, insisto, no se puede sustituir en una palabra, verdad, no se puede sustituir, hermanas no se dejen, no dejen que el mundo les envuelva, que el mundo, hermanas, les robe la bendición de poder tener un hogar, un hogar donde ustedes puedan estar ahí todo el tiempo, ver crecer a los hijos, ver al esposo triunfar en su vida y bendecir su familia y hermanas, no dejen que el diablo, el mundo y la carne que son nuestros enemigos, les roben, les roben ese privilegio de ser una madre insistituible. Quiero en esta mañana entonces invitarles allá al libro de Segunda de Timoteo, ¿ya lo tienen? Bueno, espero que sí, Segunda de Timoteo capítulo 1, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, en Segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5, dice la palabra de Dios en el verso 5, Luego nos brincamos ahí al capítulo 3 versículo 15, y dice la palabra de Dios, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Así es que hermanos, dice la palabra de Dios, trayendo a la memoria la fe no fingida. Queridos hermanos, queridas hermanas y hermanos que nos oyen, nos ven, esta mañana, hermanos, quiero hablarle acerca de la importancia de una madre en el hogar, la importancia de la madre en el hogar. Hoy cuando el hogar, hermanos, se ha suplementado por muchas otras cosas, hoy cuando el hogar no tiene lugar que Dios quiere que tenga en la vida de una pareja, de un matrimonio, hoy hermanos, en estos tiempos donde el mundo está de pieza a cabeza, hoy hermanos, donde el mundo está desconcertado, en medio de esta pandemia que nos ha sacudido a todos, a todos en todos los niveles, a todos en todos, hermanos, los lugares del mundo, por todos lados en el mundo, esto ha causado un caos, hermanos, un revuelo, un desconcierto. Y déjeme decirle hoy, esta mañana, queridos hermanos en Cristo, y especialmente usted, querida madre, querida hermana, amamos, amamos las madres, créame que yo quisiera y deseara con todo mi corazón, hermanos, que cada madre fuera una tremenda bendición, hermanos, no solamente en la iglesia, no solamente en el mundo, en la sociedad, sino que sea una bendición para su hogar, que sepa entender cada madre, cada dama, cada señorita, desea un día que forme un hogar, tener un hogar donde Dios sea honrado, donde Dios sea glorificado, donde su hogar sea un baluarte, hermanos, un baluarte, que sea, hermanos, un hogar que vale la pena llegar ahí y ver la gracia de Dios y ver el poder de Dios, ver la bendición de Dios en ese hogar. Hermanas, es tan importante su presencia allí, en ese lugar, hermanos, y quisiera animarles hoy, esta mañana, hermanos, a través de los ejemplos, no todos, por supuesto, pero hay unos tremendos ejemplos de damas en la Biblia que vale la pena que cada señorita, cada mujer, cada dama, cada madre pudiera tomar estos ejemplos en su vida y que pudiera entender que el impacto, el impacto que se logra, hermanas, el alcance, no solamente en lo que vemos y aún en lo que no vemos, hermanas, aún en lo que no vemos, aún en la generación de aquellos hombres y mujeres que se levantarán por el impacto de una mujer que ama a Dios, una mujer que tiene a Dios como la prioridad de su vida, a una mujer que tiene a Dios como la esperanza y el todo de lo que circula alrededor de toda su vida, su relación con su marido, su relación con sus hijos, su relación con la sociedad, su relación con la iglesia y el ministerio que Dios nos ha dado en este mundo, hermanas. Por eso es tan importante, hermanos, la presencia de la mujer en el hogar. Estaba leyendo un libro acerca de las damas y la verdad, hermanos, es que me quedo impresionado cómo este mundo en el aspecto secular ha sido impactado, afectado, influenciado por hombres y mujeres donde la madre alrededor de ellos ha sido clave en alcanzar las cosas que sus hijos alcanzaron. Ha sido clave en poder levantar generaciones de hombres que le han hecho bien a este mundo. Hombres, pintores, artistas, gobernadores, políticos, licenciados, médicos, inventores de todo tipo de personas atrás de esos grandes hombres ha habido una gran madre, ha habido una gran mujer que tuvo visión, que tuvo sabiduría, que tuvo presencia, influencia en la vida de su hogar, en la vida de sus hijos. Y Dios, por su gracia y su misericordia, aún siendo gente que a muchas de ellas que no conocían a Dios, Dios los usó para poder traer una bendición a la humanidad. Y hermanos, cuánto más, escúcheme queridas hermanas, cuánto más si usted entiende su labor, su importancia, su posición, si usted puede entender lo que usted significa para sus hijos, lo que usted significa para su marido, la importancia y el valor que usted tiene. Si queremos ver un poquito del contexto de esto, volvamos al Edén. Dios le dio una capacidad tremenda, Adán. Dios le dio una capacidad increíble, Adán. A todos los animales fueron llamados por sus nombres y Él se lo puso. Un hombre perfecto, sin pecado, inocente. Y dice la Biblia que no se le halló ayuda idónea para Él, dice la palabra de Dios. No se le halló ayuda idónea para Él. La Escritura nos enseña, hermanos, que cuando Dios vio a Adán, hermanos, que no había algo que le complementara. Dios hizo una mujer y la hizo de su costilla, ¿verdad? Acerca de su corazón quiero pensar, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que cuando la vio, la recibió y le dijo, tú serás llamada varona porque de mí fuiste tomada. Y déjeme decirle, querida hermana, no hay nada más valioso que su hogar, que su matrimonio. Y hermanos, hermanas, es tiempo de volver a lo bíblico. Es tiempo de volver a lo que Dios dice. Es tiempo, hermanos, hermanas, de poder entender claramente, hermanos, su posición, su influencia. Y déjeme decirle, su alcance. Su alcance. Podemos ver, hermanos, en Sara, Sara, esta mujer que Dios le dio al hombre de la fe, que Dios le dio al amigo de Dios llamado Abraham, dice la Biblia, ¿verdad? Dios le dio a su esposa Sara. Y Sara, hermanos, no tenía hijos, era estéril. Y dice la Biblia que a los 90 años Dios le dio la bendición de poder tener un bebé, ¿verdad? Y cumplir las promesas de Dios en Isaac, su hijo. Una mujer que seguramente influyó mucho en la vida de Abraham, su esposo, ciertamente, pero también en la vida de su hijo Isaac, Sara. Usted puede ver a María, la hermana de Moisés, cómo arriesgó su vida, cómo se lanzó, hermanas, se lanzó a cuidar a su hermanito, al bebé Moisés. Y verá cómo arriesgó su posición, su vida, para cuidarlo ahí en el palacio, sin saber hasta dónde llegaría ese bebé que fue puesto en esa canasta. Dice la Escritura, nunca pensó el alcance de su labor, de su trabajo. Rahab, Rahab, esa mujer ramera, esa mujer prostituta, esa mujer con un pasado vergonzoso, quizás para muchos, ¿verdad? Esa mujer, hermanos, que vivía una manera impía, una manera inmoral, pero cuando oyó de Jehová, cuando oyó de Dios, dice la Biblia, cuando oyó de las grandes obras de Dios, su corazón se quebrantó, y dice la Biblia que por su fe, Dios la bendijo, y Rahab, hermanos, pudo conservar a su familia, ¿verdad? Con vida, porque ella tuvo fe, porque ella tuvo valentía, porque ella, hermanos, tuvo ese paso de fe y de valor, que Dios ve y bendice Rahab, una mujer. No se diga Débora, la jueza, profetiza y líder del pueblo de Israel, animando a un hombre pusilánime, a un hombre miedoso, temeroso, llamado Barak, y por Débora, y su ánimo, y su liderazgo, y su presencia, Dios le dio una tremenda victoria sobre los enemigos del pueblo de Dios. Dice la Biblia, se levantó como una madre en Israel, se levantó como una madre en Israel. Queridas hermanas, es tiempo que se levante el día de hoy, es tiempo que usted se decida, hermana, se decida a pararse, a pararse en medio de las circunstancias que sean, tiene problemas con sus hijos de rebeldía, es tiempo que se pare a orar a medianoche, es tiempo que se pare a vivir para el Señor, es tiempo que crea que Dios la va a usar en la vida de ese hombre, de ese joven, de esa señorita, de ese bebé que tiene en sus brazos, querida hermana, su labor es importante, levántese, su presencia en el hogar es importante, levántese, párese, sacrifíquese, como muchas veces, la madre no se le tiene que enseñar nada de eso, pero sabe una cosa, hoy día el mundo piensa que todo eso es en vano, por eso hay tantos abortos, por eso hay tantos divorcios, por eso hay tantos drogadictos allá en la calle, malvivientes, viviendo a través de hacer crímenes, de robos, de drogas y todo eso, ¿sabe por qué queridos hermanas y hermanos? todos esos jóvenes, todos esos varones, les hizo falta una mujer, les hizo falta una mujer, que buscara a Dios, una ayuda idónea, una madre que se levantara, como Débora se levantó y dijo, yo no voy a dejar que mi pueblo sufra, yo no voy a dejar que mi pueblo sea esclavizado, yo no voy a dejar que mi pueblo sea humillado, me voy a parar, y dice la Biblia, que se paró como una madre, queridas hermanas párese, no se doble, luche por sus hijos, luche por su hogar, luche por su familia, no deje que el diablo derrote sus hijos, no deje que el diablo los esclavice en la droga, no deje que el diablo les dé de beber fantasías, que luego les traen un vacío, y una infelicidad, y una tristeza tan grande, párese, párese dice la Biblia, como lo hizo Débora, y quien pudiera olvidar a Ruth, quien pudiera olvidar a Ruth, Ruth aquella mojavita, aquella mojavita, que su suegra y su suegro, dejaron la casa de Pan Betel, por ir y buscar el pasto más verde, y se fueron allá, y perdieron la bendición de Dios, escuchenme hermanas, escuchenme bien esta mañana, el Imelec, el Imelec, y esta Noemi, tuvieron problemas, vino una gran hambre, vino una situación de prueba, para el pueblo de Israel hermanas, vino un problema grande a su pueblo, a Belén dice la Biblia, y allí en Belén, en Belén, sufrieron una gran hambre, y vieron y voltearon hacia Moab, donde los pastos estaban verdes, donde parecía que todo estaba ahí, la solución a la puerta para ellos, y descendieron dejando la casa de Pan, y se fueron a buscar lo que ellos querían, verdad, y encontraron lo que ellos querían, pero perdieron lo que tenían, que perdieron hermanos estimados, perdieron a Noemi, perdió a su esposo, Noemi perdió a sus hijos, solamente le quedó una dama, una dama en toda la extensión de la palabra, una dama llamada Ruth, Ruth, Ruth una mujer, en toda la extensión de la palabra, una dama, una dama de respeto, una dama que influía, una reverencia tremenda, dice la Biblia, que esta mujer llamada Ruth, era una mujer leal, dedicada, trabajadora, fiel a Dios, en Ruth capítulo 1, versículo 16, hermanos, miren lo que dice, el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16, la palabra de Dios dice, la palabra de Dios dice, de la siguiente manera, en Ruth capítulo 1, versículo 16, dice, respondió Ruth, no me ruegues, que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera, que tú fueres, iré yo, y donde quiera, que vivieras, viviré, tu pueblo, será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios, dice la palabra de Dios, tu Dios, mi Dios, ella estaba decidida, ella estaba dedicada, determinada, ella estaba lista, para ser leal a su suegra, ella había creído en Dios, y se había entregado, con todo su corazón, y por causa de Ruth, hermanos, Dios bendijo a Noemí, y Ruth fue una antepasada, una de las antepasadas, del gran Rey David, es importante la dama, en el hogar, si, es importante la dama, en la sociedad, si, es importante la dama, hermanos, en la iglesia, claro que si, pero déjeme decirle, hermanos, damas, como dice la Biblia, damas de fe, damas de arrojo, damas de valor, damas que no le tengan miedo, a la adversidad, que no tengan miedo, a los problemas, que no se doblen, a las dificultades, que no vean a los hijos, como una pérdida de tiempo, que no vean, a los hijos, como un estorbo, que los vean, como un tesoro, como una herencia, porque la Biblia dice, que los hijos, son herencia de Jehová, hay que cuidarla, hay que defenderla, hermanos, hay que invertir, en ellos, hay que dirigirlos, como lanzas, dice la palabra de Dios, y en todo esto, la mujer, usted hermana, es importante, no crea, que yendo a trabajar, a la fábrica, va a crear hijos buenos, no crea, que yendo hasta a ganar, un peso, dos o tres, para vivir mejor, y para tener mayores comodidades, va a darle a sus hijos, lo mejor que ellos necesitan, no, no, sus hijos necesitan una madre, una madre que esté con ellos, una madre que les enseñe, una madre que les aconseje, una madre que les hable de la fe, una madre que les influencie, para vivir para Dios, que tremendo hermanos, son las madres, yo recuerdo mucho, la influencia de una gran mujer, en mi vida, la influencia de una gran misionera, en mi vida, una mujer de fe, una mujer de amor, una mujer de sacrificio, me impactó a los 16 años de edad, cuando me convertí a Cristo, aquella mujer americana, con su pueblo rubio, con su voz de amor, con su paciencia, para enseñarnos y aconsejarnos, aquella tremenda misionera, la hermana María, Corlin Hayes, que tremenda mujer, dejando en su plenitud de vida, su país, viniendo a enseñar mujeres, a tomar tiempo con niños, a edificar una gran iglesia, que tremendas mujeres, hermanos y hermanas, han influenciado este mundo, y también nuestras vidas, es tiempo hermanas, es tiempo, que volvamos a lo que dice la Biblia, no crea que el dinero, va a cambiar su hogar, no crea que la comodidad, va a cambiar su hogar, no crea hermanas, que la belleza, va a cambiar su hogar, la belleza es vana, la hermosura es vana, todo eso se acaba, nada más, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada, dice la Escritura, ¿por qué? porque es importante, hermanas, hermanas, les ruego, en el amor de Jesucristo, les ruego, que hoy día, tomen decisiones, les ruego, que hoy día, vengan a los pies del Señor, y le digan Señor, traigo problemas, estoy cansada, tengo dificultades, tengo carencias, mis hijos no tienen, no tienen orden, no tienen disciplina, mi esposo no me compre, traigan al Señor sus cargas, traiganle lo que tenga que traerle, venga a Él, Él es manso y humilde, Él la va a recibir, no le va a echar fuera, pero venga, venga al Señor, no desperdicie la oportunidad, devolver a lo que Dios bendice, devolver a lo que Dios, hermanos y hermanas, no solamente bendice en esta vida, sino también a nuestras siguientes generaciones, a nuestros preciosos hijos y nietos, créame, entonces, pero también, no solamente vemos, vemos esa lealtad, esa dedicación, y esa fidelidad, de Ruth hacia su suegra, y Dios bendiciéndole, y levantando una generación para Dios, y déjeme decirle, que los antepasados del Señor Jesucristo, ahí está una mujer, que se llamaba Raab, que luchó por las cosas de Dios, una mujer que se llamaba Ruth también, que tremendo está esto, que maravilloso hermanos, es ver las verdades de la palabra de Dios, pero no solamente esto, acuérdese también de, otra mujer tremenda, otra mujer impactante, influyente, otra mujer que dejó escrito su nombre, en las páginas de las sagradas escrituras, de quien estamos hablando, estamos hablando de Ana, estamos hablando de esa mujer de oración, esa mujer que clamaba a Dios, con todo su corazón en el templo, y que aún la malinterpretaron, pensando que estaba borracha, dice la Biblia, claro pues él era un glotón, desobligado, irresponsable, flojo, claro que él pensaba que todos, que el león es de, como dice, que el león piensa, que todos son de su condición, verdad, pero no, Ana, estaba allí, orando y derramando su corazón, dice la Biblia, y Dios escuchó su oración, y Dios bendijo, y contestó su petición, y Dios le dio un niño, un bebé, ese bebé, ese bebé se llamó Samuel, pedido de Dios, quiere decir, ese hombre, hermano y amado Samuel, pedido del Señor, Dios se lo dio, y fue un, fue un gran profeta de Dios, dice la Biblia, que fue influyente, en tiempos de tanta, de tanta apostasía, en tiempos de guerras, en tiempos hermanos, del pueblo Dios sufría, Dios les dio un gran hombre, que desde Dan, hasta Berseba, todo el mundo conocía, que Samuel era fiel profeta, de Jehová, sabe hermanos, quien estaba atrás, de ese gran hombre, sabe quien le creó, sabe quien le enseñó, a orar, sabe quien le enseñó, a depender de Dios, sabe quien le enseñó, a pedirle a Dios, las cosas, para que Dios bendijera, y escuchara, había una gran madre, llamada Ana, una mujer que oraba, una mujer que consiguió, que Dios bendijera, su vida, con un gran niño, con un gran varón, con un gran personaje, en la historia judía, llamado el profeta Samuel, vale la pena orar, no se canse hermana, querida madre, usted es muy importante, ore, ore, deje que Dios bendiga, busque al Señor, en oración, no deje de orar, no se canse de orar, aunque sean, los problemas muy grandes, aunque los hijos, sean muy latosos, aunque los hijos hermanos, no entiendan, aunque su esposo, no le apoye, hermanas, hermanas, escúchenme bien, esta mañana, busque a Dios, ore a Dios, y Dios es un Dios, que escucha la oración, busque al Señor, clame a Dios, venga al Señor, tome tiempo, para orar, en la noche, antes de dormir, vaya con su bebé, vaya con su hijo, vaya con su joven, ore con él, pídale a Dios, que le bendiga, agarre su cabecita, agarre su manita, y muestrele, que Dios hermano, cuando lo buscamos, lo encontramos, cuando le pedimos, hermano, nos da, cuando le llamamos, nos responde, enseña a los hijos hermanos, en la oración, y que más podemos hablar, de tantas otras mujeres hermanos, Esther, Esther, la bella, esposa del gran rey, hermosa, inteligente, sensata, valiente, que protegió hermanos, escúcheme bien, que le salvó, y protegió la vida, todo su pueblo, a todo su pueblo, dice la Biblia, que mujeres en la Biblia, tenemos, que damas tenemos hermanos, que damas, nos dan la enseñanza, de que el ser hermosa, no está peleada hermanos, no está peleada, con la inteligencia, y con la sabiduría divina, con la valentía, con los altos ideales, de un pueblo, que conoce a Dios hermanas, hermanas, no, no, no es, no es en vano su labor, no es en vano su presencia, aunque usted piense, y vea que la cosa, está difícil hermanos, no le puedo decir que no, las mujeres, las mujeres, su naturaleza, es otra, es otra cosa, Dios hermano, ha bendecido mucho, a grandes mujeres, y el ejemplo, está en la palabra de Dios, pero que podemos hablar, de otras mujeres hermanos, sino olvidar, a la madre, de nuestro Señor, la, Virgen María, que tremenda mujer, mire lo que dice la Biblia, Lucas capítulo, San Lucas capítulo 1, dice, la palabra de Dios, San Lucas capítulo 1, dice, el versículo, número, número, 38, 38, entonces, María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo, conforme a tu palabra, hágase conmigo, conforme a tu palabra, y el ángel, se fue de su presencia, pero vea, ahí en el versículo, capítulo, número, 28, capítulo, número, 1, versículo 28, dice, y entrando el ángel, en donde ella estaba, está hablando de la Virgen María, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, mas ella cuando, le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba, que salutación sería esta, entonces el ángel le dijo, María no temas, porque has hallado gracia, delante de Dios, y ahora concebirás, en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás a su nombre Jesús, este será grande, y será llamado hijo del altísimo, y el Señor Dios, le dará el trono de David, su padre, y dice el versículo, y reinará sobre la casa de Jacob, para siempre, y su reino no tendrá fin, entonces María dijo al ángel, como será esto, pues no conozco varón, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del altísimo, te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo, ser que nacerá, será llamado hijo de Dios, y luego dice el versículo número 38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, y el ángel se fue de su presencia, que mujer, que señorita, que dama tan humilde hermanos, si algo caracteriza, a la madre del Señor Jesús, es su humildad, dice aquí, hágase conforme a tu palabra, aquí está, la sierva del Señor, hermanas, la Virgen María, no era una súper mujer, la Virgen María, no tenía un trono en el cielo, como tratan muchos de enseñar, la Virgen María, no, ni siquiera pensaban, que se le adorara, la Virgen María, nada más estaba dispuesta, que su vida, su cuerpo, su ser, fuera usado, para los propósitos de Dios, que mujer, tan humilde, la humildad hermanas, la humildad no es, vivir en un, una casa sencilla, pobre, sin muchas comodidades, la humildad tampoco es, hermanas, el creerse, que no somos nada, el creerse, que, que nuestra vida, nadie le importa, que somos, que somos la escoria del mundo, no, la humildad hermanas, es la actitud, de ponerse bajo las órdenes, del Todopoderoso, es ponerse abajo, de la Autoridad Suprema, es reconocer, que Él, merece, la honra, y la gloria, y el honor, y María, así, estaba, en su actitud, hágase conmigo, conforme, a tu palabra, les quiero preguntar, algo esta mañana, hermanas, están de acuerdo, a decirle, como María al Señor, hágase, conmigo, de acuerdo, a tu palabra, créame, que Dios, nos enseña, en la palabra de Dios, lo que Él quiere hacer, con usted, con su familia, con sus hijos, y Él sabe, que, su hogar, va a marchar, a la medida, de que usted, y su esposo, caminen con Dios, ciertamente, pero también, a la medida, de como usted, hermana, considera, su posición, usted considera, su influencia, usted considera, su trabajo, usted considera, su posición, e importancia, en su casa, en su hogar, quiere que Dios, haga su voluntad, en usted, sea humilde, póngase, bajo las órdenes, de Dios, sea la mujer, que Dios bendice, toma el ejemplo, de estas grandes mujeres, pasadores, que no es fácil, no, nunca va a ser fácil, porque todo lo que, estas grandes mujeres, fueron contra la, contra lo lógico, contra lo que, lo que era normal, ellos se levantaron, contra lo que, lo que era normal, lo que era lógico, lo que era natural, ellas se levantaron, en medio, de todas esas cosas, y lograron, causar, una gran influencia, está usted dispuesta, está usted dispuesta, entonces, hermanos, para concluir, tenemos que llegar, a la conclusión, hoy, esta mañana, que, lo que hizo, en una gran obra, en la vida, de todas estas, grandes mujeres, de la Biblia, fue que, ellas fueron, mujeres de fe, entonces, la fe, hermanos, es importante, la fe, hermanos, nunca debe de perder, créale a Dios, créale al Señor, la Biblia dice, ahí en el, en el Lucas capítulo, uno, versículo siete, porque, treinta y siete, más bien, porque, nada, hay imposible, para Dios, porque, nada, hay imposible, para Dios, hermanos, nada, hay, imposible, hermana, nada, imposible, para que Dios, sobre en su vida, nada, imposible, para que su, influencia, llegue al corazón, de sus hijos, nada, hay influencia, para que usted, sea una fortaleza, juntamente con su marido, para su hogar, tiene que tener fe, créale a Dios, mire hermanos, estamos en medio, de una pandemia, donde las noticias, no son nada halagadoras, donde la salud, está, está, cada vez, en peligro, donde el dinero, está escaseando, donde el trabajo, también hermanos, está a punto de, de a muchos, ya lo han perdido, pero hermanas, déjeme decirle, crea en Dios, ponga su fe en Dios, póngale, póngale, a su fe, hermanas, póngale a su fe, otro ingrediente, póngale a usted, a la fe, de Raab, póngale la obediencia, de Sara, que salió, Abraham, sin saber, a dónde iba, dice la Biblia, que salió, sin saber, a dónde iba, pero él, acogió el camino, y Dios lo guió, Dios lo dirigió, y atrás, de ese hombre de fe, fue una mujer, obediente, una mujer sumisa, no sea tropiezo, hermana, en la fe, y en la obediencia, para seguir al Señor, no sea un obstáculo, para que sus hijos, sean hermanos derrotados, sean fracasados, sea obediente, apoye a su marido, juntos hagan un baluarte, hagan un hogar, que el diablo, no puede destruir, desde póngale la fe, y luego añádale la obediencia, y luego, después de que tenga la fe, y la obediencia, agréguele la valentía, el valor, el valor de Esther, el valor de Esther, que dijo, oren por mí, ayunen por mí, cierren su casa, y pónganse a orar, y yo voy a salir al rey, y si el rey me diera la entrada, yo voy a entrar, y si no me diera la entrada, voy a morir, y se arriesgó, y el rey levantó su, 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 como se llama, ese, ese, este, esa vara, que ellos tienen ahí, verdad, la levantó, y le dio la entrada, a Esther, verdad, y Dios le concedió, la bendición, de ser una tremenda, influencia, para, hermanos, el pueblo de Dios, hermanos, la valentía, tenga, sea valiente, párese, como lo hizo Débora, con valentía, párese, párese, por la mañana, tenga la fe, y la obediencia a Dios, y vea esas criaturas, pequeñitas, este, inocentes, verdad, véalas, que tienen que ser formadas, que tienen que ser orientadas, que tienen que ser dirigidas, y tenga el valor, de pararse, por, por el Señor, en su hogar, en contra de, la, la, el idealismo, del mundo, la adversidad, que vivimos, la oposición, de la carne, levántese, con valor, porque Dios, no nos ha dado espíritu, de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio, hermana, le animo, que se levante, es importante, su presencia, en su hogar, es importante, su presencia, para sus hijos, levántese, a obedecer a Dios, levántese, porque le crea a Dios, manténgase adelante, pero también, no se olvide, de que, Dios le ha dado, una herencia, como la herencia, de Loida, y de Eunice, dice la Biblia, allí, en el libro, de primera de Timoteo, el texto, que tomé de base, para el mensaje, de esta noche, dice la Biblia, allí, en segunda de Timoteo, capítulo 1, dice la palabra, de Dios, de la siguiente manera, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo, número, 5, dice, trayendo, a la memoria, la fe, no fingida, que hay en ti, la cual, habitó, primero, en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro, que en ti también, que tremendo, esa herencia, de la fe, esa herencia, de la madre, esa herencia, que Dios le dejó, a Timoteo, su abuela, Loida, y su madre, Eunice, fíjense hermanos, que el significado, del nombre, Loida, significa, significa, tiene un significado, muy importante, la palabra, Loida, agradable, y deseable, hermanos, su nombre, tiene que ver, con su fe, posiblemente, Eunice, feliz, o victoriosa, feliz, o victoriosa, yo lo sé hermanos, si sus nombres, tengan que ver, con su fe, pero yo quiero, creer que si, claro que si, en los tiempos, bíblicos, hermanos, algo, algo sucedía, en la vida, de las personas, que sus hijos, llevaban, el nombre, de tal acontecimiento, hermanos, la fe de Loida, la fe de Eunice, era tan, era tan valiosa, era tan hermosa, era tan agradable, era su vida, tan llena de felicidad, y de victoria, hermanos, que hermanos, se traspasó, de generación, en generación, primero, la abuela Loida, luego, la madre Eunice, y luego, el hijo Timoteo, déjenme decirle, hermanos, ahí en Hechos, capítulo 15, perdónenme, en Hechos, capítulo 16, versículo 1, nos habla, hermanos, el libro de los Hechos, de cuando se salvó, Timoteo, y su madre Eunice, dice la Biblia, que su madre, se casó, con un hombre griego, es posible, hermanos, que su madre Eunice, se desvió, de las cosas, del judaísmo, se desvió, de la palabra de Dios, un judío, nunca se podía casar, con alguien, que no fuera judío, la madre de Timoteo, se casó, con un griego, posiblemente, ella dejó, por un tiempo, la fe, pero, cuando llegó, la predicación, del apóstol Pablo, ella se volvió, ella volvió a Dios, al Dios verdadero, ya teniendo a un hijo, que en su pasado, había sido, enseñado, en los caminos, de Dios, y eso se llama, herencia, hermanos, tenemos una herencia, no caiga, hermanos, en la desesperación, hermanas, no caiga, hermanas, en el quebranto, del espíritu, no caiga, en la depresión, que hoy día, hay por todos, no caiga, en la falta, de sabiduría, no caiga, hermanos, en el tiempo, de la incredulidad, no caiga, hermanos, en el, hermanas, en el desánimo, no, hermanos, usted tiene una herencia, usted tiene unos hijos, valiosos, preciosos, que no se pueden comprar, con oro, ni plata, los hijos, hermanos, es como la salvación, no se compran, hermanos, y cuando se compran, hermanos, no se valoran, en este mundo, todo se vende, hasta las personas, pero los hijos, que verdaderamente, hermanos, no tienen valor, son aquellos, que Dios nos ha dado, son aquellos, que Dios nos ha regalado, que nos ha dado, como herencia, vale la pena, defenderla con fe, vale la pena, defenderlo, obedientemente, vale la pena, entrarle, a la lucha, con el diablo, con el mundo, con la carne, vale la pena, hermanos, ser humildes, y buscar a Dios, en nuestra vida, porque de Él, es el poder, y de Él, son las fuerzas, y de Él, son los recursos, hay que doblar, las rodillas, hay que derramar, las lágrimas, humildemente, y créanme, que Dios, escucha la oración, como lo hizo con Ana, luche por su herencia, luche, por defenderla, luche, por conservarla, luche, por multiplicarla, un día, van a venir sus nietos, un día, van a venir, hermanos, sus bisnietos, un día, van a venir, hermanos, las bendiciones, de ver crecer, y expandirse la familia, hermanos, esas bendiciones, no, hermanos, no tienen precio, cuide su herencia, Dios, fue parte importante, en la vida, de todas estas mujeres, si usted, en esta mañana, no tiene a Dios, en su vida, es tiempo de volver, hay esperanza, para usted, hay esperanza, para sus hijos, hay esperanza, para su familia, usted necesita a Dios, usted necesita a Cristo, Dios quiere salvar su alma, Dios quiere perdonar sus pecados, pero déjeme decirle también, Dios quiere salvar su matrimonio, Dios quiere salvar su hogar, Dios quiere salvar su familia, hoy es día de salvación, hoy es día de venir al Señor, hoy es día de venir a Cristo, Cristo vive, Cristo es el mismo ayer, hoy por los siglos, Cristo está a la puerta de su vida, a la puerta de su casa, a la puerta de su hogar, a la puerta de su familia, y decirle, hay esperanza, ¿lo dejará entrar? ¿dejará entrar a Cristo, y a su vida? Estimados amigos, que nos oyen, que nos ven, ¿estará dispuesto usted, a dejar a Cristo, entrar a su corazón? ¿dejará usted, entrar a Cristo, a su vida? ¿dejará usted, que Cristo venga, y se siente, en la mesa, a la cabecera, en la mesa principal, a enseñar, a dirigir, a controlar, ese hogar, que necesita amor, ese hogar, que necesita perdón, esa madre, que necesita esperanza, y fortaleza, ¿va usted, dejarlo entrar? ¿va usted, abrirle la puerta, a su corazón? Hágalo el día, el día de hoy, reciba a Cristo, en su corazón, acuérdese, que la muerte llega, la desgracia llega, la enfermedad, está a la orden del día, solo Cristo, nos puede librar, y salvar de él, lo tiene usted, en su corazón, sabe que el día, que usted muera, Dios no lo quiera, va a ir a la presencia, de Dios, tiene usted esa seguridad, sin ninguna duda, porque no se asegura hoy, Cristo está aquí, él vive, porque él resucitó, a los muertos, él es la esperanza, para usted, y para todo el mundo, si él, es recibido, en su corazón, créame, que él va a rescatar, su alma, va a rescatar, su vida, va a rescatar, su familia, va a rescatar, su hogar, estimada madre, abra la puerta a Cristo, hoy es día de salvación, hoy puede usted, cambiar el rumbo, de muchas cosas, en su vida, hoy reciba a Cristo, como un regalo, del amor de Dios, reciba, y usted, hermano, ya tiene Cristo, no se tiene que ver, tenga el valor, para hacer Cristo, tenga la fe, de hacer Cristo, que tenga la obra, con el Espíritu de oración, para poder recibir, los promesos de Dios, tenga el valor, para enfrentarse, lo que venga, díganme lo que venga, nada me va a apartar, del Señor, nada me va a apartar, ni la muerte, ni la vida, ni la necesidad, ni la libertad, nada me va a apartar, de Dios, yo voy a seguir adelante, voy a seguir adelante, con tus hijos, yo en mi casa, se tendrían los acobados, díganme lo que venga, díganme lo que venga, díganme lo que venga, a ver, el Señor, no se deje caer, no se deje derrumbar, si nosotros vamos a necesidad, si nosotros vamos a problemas, muchos problemas hoy día, el mundo entero, está sufriendo, pero nosotros tenemos a Dios, y si Dios está acá, ¿quién contra nosotros, queridos hermanos? Hoy es tiempo, hoy es tiempo, hermano, hoy es tiempo, ¿cuál es su vida, la verdad es que? Y si el proceso está bien, tampoco, pero es tiempo de vida, y si el Señor, dame la fe, de Raúl, dame la obediencia, de Sara, dame la obediencia, de la vida, de la vida, María, dame la herencia, de Loida, y de Eunice, y dame la oración, un inquebrantable de Ana, y va a ver que las cosas van a cambiar, Dios les bendiga, mis queridas hermanas en Cristo, y que pasen un feliz, y bendecido día de las madres, tome decisiones, y va a ver como Dios, cambia su vida, vamos a orar, nuestro Padre Celestial, te agradezco, en una manera muy especial, la bendición que me diste, de estar en esta preciosa iglesia, que amamos, que estimamos, y que es un gran ejemplo, para nuestras vidas, y ministerios, muchas gracias, por tu siervo, el Pastor Ávila, su esposa, la Manaconia, todos sus hijos, que han sido, criados en el temor de Dios, y que hoy día, Dios, los está usando, de una manera especial, gracias Señor, por esa dama, que decidió, servir al Señor, con este hombre, con este varón de Dios, y que juntos han visto, que vale la pena, sufrir por Cristo, que vale la pena, permanecer en Cristo, que vale la pena, obedecer a Cristo, en cualquier situación, que vale la pena, creer a Cristo, y que vale la pena, orar hasta alcanzar, las promesas de Dios, bendiga Señor, a estos fieles, siervos tuyos, y también bendice, esta preciosa iglesia, y todos mis hermanos, en Cristo, que están escuchando, este mensaje, ayúdales ahí, en la sala, en el comedor, en el lugar, donde pusieron, a ver, el culto de esta mañana, escuchar la palabra de Dios, ayúdales a doblar, las rodillas, y poder buscar a Dios, en su vida, el día de hoy, y tomar decisiones, que verdaderamente, cambien sus vidas, sus hogares, sus matrimonios, oro por todos ellos, los que están oyendo, como los que oirán, después de, la transmisión, Padre bendígalos, y gracias, gracias por todo, lo que estás haciendo, tú eres maravilloso, tú eres, muy bueno, tú mereces, que nosotros, nos pongamos firmes, y tengamos que pasar, lo que tengamos que pasar, por tu causa, y levantar, una generación, que te sirva, que te ame, que te glorifique, en su vida, gracias Señor, por ese privilegio, y te lo pedimos, todo esto, en el nombre, de Cristo Jesús, amén, y amén, Dios, les bendiga, pues gracias a Dios, hermanos, por este mensaje, bueno, pues este, seguimos, sigamos orando, unos por otros, y nuevamente, felicidades, a todas las mamás, les amamos, y en la tarde, a las seis, nos estaremos viendo, nuevamente, estaré predicándoles, y bueno, oren para que Dios, me use, y sea una bendición, a cada uno de ustedes, bueno, vamos a cantar, estaremos siendo despedidos, por una oración, a cada uno de ustedes, Gracias por ver el video